Vaya Matatani Aquí que Franklin se estaba poniendo los tenis Ahí que tiene su Nike puesto hoy Y aquí en la mansión que todavía no la ha vendido Oh, what happened there? No ha vendido la mansión todavía Oye aquí mi gente que Estaba haciendo las misiones esas que necesitaba 200.000 Pude terminar la misión esa Me hice los 200.000 Y ahora se abrió otro nivel ahí Y tenemos otra cosita ahí, vamos a enseñársela ya que Vamos para el serie, vamos para el serie Vamos a enseñarle Oye aquí con la corbeta, esta es la favorita Esta es la mía favorita, favorita Ya ven Ya la han visto Y con la nena Bien colorado La corbeta Vamos a subir las luces Eventuales Vamos a subir ascenso Vamos a ir y Vamos a hacer ese Mufu Están allí, estresados, ya que no tenemos material por ahí, espérame, me están llamando a él. Yo, yo, Frank, oh, quién es, yo, Rob, oh, shit, yo, que va. Ya, hermano, no me tiene locked in en el teléfono, no, bro, tú sabes que esto es un throwaway, papi, yo no voy a tener nombres aquí, bro, sí, ah, brother, ah, qué pasó, qué pasó, ah, Frank, yo, mira, este, chacho, bro, que me, los muchachos me dieron que estabas asaltando por ahí, brother, chacho, bro, eso fue locura mía, mano, bro, es que estaba tan nervioso, yo no estaba estreciado, brother, el teatro, bro, me cogieron de sorpresa, loco, gasté tantos chavos comprando cosas y todo, brother, y compran, chacho, brother, bro, te volviste loco, sí, mano, y yo, las palabras están por ahí cogiendo, mano, pero nadie sabe, de verdad, ya dicen que hay un tío que parece a ti, y no sé si fuiste tú o no, bro, yo, no fui yo, bro, pero, bueno, la gente están diciendo que hay un tipo por ahí asaltando los plugs por ahí que parece a Frank, y nadie lo puede creer, bro, porque, you know, ya tú estás montado y todo, bro, ah, bro, pero, de verdad, bro, es que, de verdad, bro, las cosas no son como aparentan, brother, yo, yo gasté tanto chavo, brother, comprando casa, comprando esto, comprando lo otro, loco, y, chacho, loco, la verdad, la verdad, loco, que estoy ajanqueado, bro, ajanqueado, ajanqueado, bro, por eso estaba ahí a lo loco, brother, chacho, brother, Frank, men, color suave, bro, tú sabes qué, chacho, mano, damn, man, Frank, como tú vas a gastar chavo así, brother, chacho, mira, yo, yo tengo que ir para el city, bro, yo te hablo más ahorita, bro, está bien, Frank, color suave, bro, del men, ellos ahí se preguntan, bro, yes, y no, de verdad, bro, el chacho, bro, tiene que ser un tipo que parece a él, porque Frank no va a hacer esa mierda, bro, nada, por eso es lo que yo estoy diciendo, mano, porque de verdad, de verdad, loco, no, no creí, bro, yo teatro, Frank no se va a poner con esas cosas, brother, pero está bien, bro, fue que de verdad, loco, me volví loco, bro, me volví, chacho, loco, estaba, chacho, I didn't know what to do, bro, so, you know, chacho, Frank, color suave, bro, ya tú tienes todo, brother, ¿qué más quieres, brother? Te van a matar allá abajo, afuera, brother, te van a matar, chacho, bro, tú sabes cómo es la gente, bro, pero la gente te respeta, porque, y no, tú eres una persona humilde, tranquila, brother, y lo único que te gusta es joder por ahí, buscarte tu dinero, brother, está todo, brother, y, yes, you know, yes, de verdad, de verdad, vamos a ver si resuelvo eso, espera, loco, que me están llamando, chacho, un número de mail, como vamos a ver si son los muchachos locos, espera, hello, órale, Frank, oh, Joaquín, órale, ¿qué pasó? Bro, oh, ¿qué pasó, mano? Chacho, brother, nah, eso pasa, Frank, eso pasa, no te preocupes, chacho, bro, me tenías por aquí, loco, mano, yo, chacho, yo creía que te cogieron a ti, brother, no, bro, cogieron a una compañía que nosotros usamos que nos mueva las trailas para allá, para los Estados Unidos, y cogieron un troquero, eso es, eso siempre pasa, Frank, adiós, pero ya, hermano, y el troquero, el del chofer, no te preocupes, eso son cosas que pasa, Frank, las goles, él sale, él dice que no sabía que tenía ese cargamento allá adentro, y él sale, Frank, tenemos todo incontrolado, no te preocupes, chacho, bro, Joaquín, de verdad, loco, hice unas locuras por ahí, bro, yo creyendo que fuiste tú, brotherly, Frank, no hagas estupideces, ¿qué haces?, tú estás bien, ay, Dios mío, chacho, bro, de verdad, bro, estaba loco ayer, brother, muchacho, brother, estaba, imagínate, loco, estaba asaltando la gente, brother, las conexiones por ahí, bro, porque me quedé yo arranqueado, ¿cómo arranqueado, Frank?, tanto dinero que te haces, chacho, bro, es que invertí, compré casa, compré building, compré, chacho, compré todo, y no te estás haciendo dinero con eso, es que los muchachos están allí, estaban secos, bro, y de verdad, de verdad, Joaquín no quería perder el caserío, eso es lo que no quería, por eso estaba loco por ahí, que se me iban a meter otras personas, o la misma gente que tenga también, bro, ese era el miedo mío, por eso estaba loco por ahí, oh, Frank, no, no hagas estupideces así, si yo te dije, Frank, vamos a estar bien, yo te dije, no me confías, sí, bro, bueno, al momento sí, bro, por eso no, no, Frank, estamos bien, Frank, nos es estúpido, ahora cuando vayas ahí para buscar el cargamento de MEF, en estos días, porque estamos recuperando las cosas que perdimos contigo, y bueno, conmigo no, Frank, no, que ya iban a mandar, Frank, no seas estúpido, oíganme, oíganme, las personas que oigan y escuchen y hacen caso, siempre llegan a un lado, no ha escuchado ese, Frank, sí, 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 bro, perdona, mano, man, oye, en par de días te llamo, y no seas estúpido, Frank, te voy a meter un cachetazo cuando te vea, Frank, no seas estúpido y te llamo en un par de días, ok, 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 Joaquín, ya diatres, hermanos, ven, ven, a me decirle a los muchachos, bro, que vamos a estar, oh, men, men, los muchachos, bro, no estamos, no están por ahí, bro, chacho, esto está seco, bro, hermano, bro, yo creo, los muchachos se fueron a otro lado, bro, mira esto, bro, está seco, seco, bro, que está nervioso, oh, men, vamos a, vamos a chilear ahí, mi gente, vamos a chilear ahí un poquito bueno, vamos a ir a, la vuelta otra vez, vamos a ver, bro, oh, que pasó chacho, ¿qué pasa con los muchachos, brother? ya diatres, bro, los muchachos están locos, brother, joder, aquel era temprano, aquel era temprano, cuando pasé ahorita, miren los muchachos ahí, vamos a contarles, brother, las nuevas noticias, ya diatres, brother, qué chachos están, chilen, 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 yo, listen, yo, tengo noticias buenas para ustedes, bro, teatres, Frank, qué chévere, brother, espérame, hila, ¿qué pasó? yo, mira, el mexicano me llamó, mexicano, yeah, bro, me llamó casi ahora, bro, estaba hablando con él, chacho, brother, yo, tú haciendo estupideces, brother, what's up, chillin', chillin', dog, mira, yo, brega, en un par de días, él me dijo que me vaya mal, en chit, so, brega con los muchachos, dile que vamos a estar bien, bro, ya los mexicanos, chacho, bro, y yo, de verdad, bro, la gente no sabe bien, dice que se parece a ti, bro, pero yo resuelve eso, bro, y yo resuelvo eso por ahí, bro, oh, shit, damn, that is way out shit right there, esta gata, what's going on? I can't go for 10 minutes without my mom calling to worry, man, it drives me crazy, oh, man, but I tell you, you crazy, man, I told her hi, y me quiere contar que la mamá la vuelve loca, jajaja, bueno, mi gente, vamos a ir a chequear el spa este aquí, y eso fue lo que, cuando nivelé el nivel, a eso fue, cuando subí el nivel, mejor dicho, perdonen, que cuando no me salen las palabras en español, se las digo en inglés, jajaja, bueno, en español, jajaja, esta corbeta es como, los frenos también, man, vamos a arreglarla ahí, y bueno, mi gente, como siempre, agradeciéndole el apoyo que, que me dan, bro, y le dan el canal, y gracias por suscribirse, mi gente, y si ven los videitos y les gustan, mi gente, suscríbase, se le agradece, de verdad, de corazón, vamos, vamos a ver lo que va a ver, vamos a ir a comprar esto aquí, vamos a hacer un par de, vamos a ver lo que hace, porque no, no la ha comprado, vi que, se podía, como, oh, snap, vamos a ver lo, podemos comprar, al teléfono, mano, aquí, mira, podemos comprar el, el taco bomb, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eso era lo, yo, you can use the taco factory, as a front for drug distribution, you will find a taco van around the building, hey, adiatre, aquí Frank, tiene, ahora un taco bomb, pa frontear, la, la business ahora, hey, oh, espera, aquí hay un taco, John, aquí, press 2, to start the taco, mini game, press 2, press 2, you don't have any drugs, to sell, oh, snap, podemos vender drogas, aquí, también, eh, chévere bueno miente aquí compramos el chaco vino por la troca y parece que podemos vender droga de ahí ahí nos podemos postear por ahí en todos lados bueno miente gracias por por siempre chequear las locuras mía y por suscribirse y nos chequeamos para el próximo vídeo a verlo las aventuras que nos traen y gracias a mi gente de verdad se le agradece de corazón chao